oiga les voy a enseñar mi versión de ambuquesas, lo que a mí me gusta, lo que a mí me encanta primero, para empezar la carne molida, ocupo chamberete chamberete, voy a la carnicería, pido chamberete y que me la metan en la maquinita para que se haga la carne molida, después esta carnita, lo que le agrego es ajo, con esta maquinita preciosa, bueno este instrumento preciosísimo, donde lo exprimes y sale el ajo ya bien partido me encanta esto, me encanta, luego lo que hago, rallar un poquito de zanahoria, vamos a rallar un poquito de zanahoria, para que lleve como verdurita este paso lo puedes omitir si no les gustan las zanahorias, si no, si no tenía el cazo, si esta loca, como le voy a poner eso, para que lleve un poquito, las zanahorias, si eso ahora pues lo guardan y se lo ponemos en el bófano también, en la carne, y se apago mi cámara, que pasa, que pasa, se apaga, eh, como les estaba diciendo, después de agregar la zanahoria, pues voy a picar lo que es el cilantro, debe ser perejil según esto, pero yo no tengo perejil, aparte ya la he hecho con cilantro y la verdad es que no sabe nada mal, no pasa nada, vamos a picar el cilantro, puedes sustituir los ingredientes, no pasa nada, no cree que, algunos le agregan pimienta, yo en esta ocasión no le voy a agregar pimienta, pero eso también le da un montón de sabor, si ustedes quieren pueden agregarlo, yo así lo voy a dejar, el perejil o cilantro que lo vayan a poner, debe estar finamente picado, más chiquito que pueda, se lo echamos al bowl, después de agregarlo, vamos a limpiar un poquito porque está bien feo, a ver, vamos a limpiar aquí, siempre me pasa esto, pero es importante estar limpiando para que no se vea feo, pero también es como un desastre de tu cocina, un poquito de cebolla, igual que esté finamente picado, con estos bien chiquitos, para que se puedan hacer después las bolitas de carne, vamos, ahora si agregamos un huevo, vamos a colocar un poco de pan molido, el pan molido, no tengo ninguna medida, simplemente lo hago abajo con tu huevo, nada más para que como que agarre la consistencia de la carnita, o sea que cuando lo revuelvas, puedas hacer bolitas y quede bien, y ves que está muy aguado, estoy agarrando aquí mi guante, mi super guante, porque ahora si solió revolver todo esto, entonces, aquí va, como les seguía diciendo, el pan molido es para que agarre una consistencia, aquí lo voy haciendo así, para que se vaya mezclando todo, a propósito, todo esto es para medio kilo, medio kilo de carnita, así es, vamos a sazonar, agarramos un poco de sal y vamos a poner la carne, ahí está, está dando la consistencia bien, bien bonita, un poquito más, así que me hace falta, listo, acá si creo que ya me voy a poner el otro guante para empezar a hacer las guantes de carne, digo, estos guantes nada que ver, no son necesarios, pero la verdad es que a mí me ayudan mucho, pues ahí verás, ahí checarás, yo sí me voy a poner, hay que esperar que se derrita la mantequilla, para empezar a colocar las tortitas de carne, las tortitas de carne van a tener una consistencia fina, para eso te ayuda el pan molido, para eso lo pones y el huevo también, entonces aquí va, por favor no usan los guantes, cuando vayan a estar en el fuego, quítenselo, no hagan lo que yo hice, porque puede ser peligroso, porque es puro látex, puro látex, entonces, bueno, si tiene una quemadura, no lo hagan, esto es algo que, un hábito que me voy a quitar, para esperar a que esto se termine de cocinar, todo a fuego lento, fuego bajito, muy buenito, también lo que pueden hacer es agregar un poco de cebolla así a frianas, fileteada, bien bonita, y la pueden poner aquí para que se empiece a cintronar, a eso también se lo pueden agregar a la hamburguesa, y les queda bien padre, mientras esto se cocina a fuego bajo, nos vamos a ir con la lechuga, la lechuga, ya la lavé y se está desinfectando, y vamos a poner, yo voy a poner unas golajitas, a personas que no les gusta, a mi si, porque aparte le da mucho color a los ingredientes, me encanta. Ahora si es momento de montar las ampugas, pero voy a colocar el carne. La gordita como a mí me gusta. O le podemos poner primero la lechuga, para que la carne no se pierda, así porque se encima la carne. Vamos a agregar primero la lechuga, y luego la carita. Como a mí sí me gusta la lechuga, me voy a dejar ir por completo. Listo. Los panes ya tienen mayonesa. Le voy a agregar mis rodajitas. Vean nada más que belleza. Voy a poner mi quesito panela. Así es, el queso panela. No les puse queso amarillo, pero va a ayudar mucho a mi queso panela. Y como soy amante de la piña, me voy a poner mi quesito panela. Hay que agregar chilitos. Si no necesitan chilitos en barajas. Un chilito en barajas. Vamos a hacer picoso, picoso. Es momento de agregar la mostaza. Y la katsu. El mero mero toque. El mero mero toque de la hamburguesa. Si tienen papas, agreguen las papas. Pero la verdad es que sí las voy a dejar. ¡Uy! Esto es algo padrísimo. Me encanta. Ahora sí es momento de la verdad. Vamos a probar la hamburguesa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está increíble!